¡Hola compañeros! Estamos en la microview de la cámara deportiva K-Marca, ACT, 76, 4K, Wi-Fi, Ultra HD, no me va a acabar en el título, etc, etc. Comenzando con lo más importante, sí, la cámara es 4K, no, no es 4K real, es 4K interpolado, pero el piezo que tiene importa, no, en absoluto. En la caja tenemos una barbaridad de accesorios, los cuales vas a ver a toda hostia en la pantalla mientras estoy montando todo esto. Tiene hasta una pulsera para grabar y echar fotos a distancia, no sé para qué sirve la mayoría, a excepción de la caja para hacer la resistencia al agua, que está a tope hermetizada, tarda como 6 minutos en descubrir cómo se abre. Es en el botón de ahí, tiras para el lado y levanta, y ya, era fácil, pero es que no lo hice en ningún lado. Un clip para colgar en la camisa, supongo, y también trae dos baterías, dos, sí, dos, si se te gasta una, abres la tapa y enchufas la otra. Cada batería es una batería de León de 1050 mAh, está bien, en 1080 da como una hora y media de grabación ininterrumpida, worth it. En el ranking sobre lo peor de la cámara tenemos su diminuta pantalla, en la que apenas podemos navegar por el menú usando los botones, vamos, que no es táctil, y la aplicación con la que controlas la cámara vía Wi-Fi, que a pesar de ser el reclamo que tiene la cámara, la aplicación ni siquiera inicia en Android Marshmallow, y las reviews que he visto de la gente que sí les abre no son nada alentadoras. En fin, todo esto importa poquito a poquito, lo que de verdad es importante en este caso es la calidad de los vídeos. En resumen, está bien, la cámara cuesta 60€, no se le puede pedir mucho más. La nitidez es demasiado alta y la exposición automática hace de la suya durante la grabación, pero en 1080 con algo de movimiento se ve chachi y con un poco de movimiento en 4K y en 2K aguanta bien. Nada del otro mundo, pero sin duda la distorsión del ojo de pez es odiosa y no se puede rectificar desde la cámara. En fin, no se puede pedir mucho más por 60€. Y esto ha sido todo, tenéis las especificaciones completas de la cámara en la página de Amazon. Pasad a echarle un vistazo. Chao.